Listo por favor, entonces la pregunta de Donifan, que quiere realizar una placa, vamos a crear acá un explain, es una placa, yo la hago en la vista superior, modelo la siguiente placa, ya vimos como alineamos esto, cierto, botón derecho del mouse, esta en que eje, 0.087, 0.0, listo, ya quedo alineadito, tengo una linea, voy a convertirla en una placa, entonces que modificador tengo que darle, modificador este, vamos a darle un valor de que la placa tenga 35 centímetros, listo, que sea bien generosa, listo, pero yo necesito un material de cerámica, en la parte superior, y aquí que sea una pintura, y abajo también pintura, muy bien, entonces como se logra, le vamos a dar, ya le dimos un modificador, claro, nos toca darle otro modificador, se llama Edit Poly, entonces acá tenemos que seleccionar, aquí se seleccionan polígonos, miren, polígonos, tenemos vértices, estos son los vértices, los lados, o todo el elemento, o tengo bordes, listo, entonces acá yo tengo que decirle, que sea todo el elemento, bueno, primero, listo, ya hicimos el modelo, vamos a hacerle el material, vamos a crear un material, ese material es con las siguientes características, vamos a los materiales estándar, y se llama un multisubobjeto, le digo que sí, sky only material, todo, me salen 10, yo puedo hacer más, que esos niveles sean más, le digo set numbers, yo le puedo decir que sean 20, ok, ustedes me aparecen los 20 y 10, pero acá están, mírenlo, del 1 al 20, pero en este caso serían cuantos, 3, bueno, pueden ser 3, como lo están pidiendo ustedes, son 2, porque es la baldosa encima y pintura, pero vamos a darle 3, gravilla, gravilla, bueno, queda como un poco difícil, pero bueno, no, puede ser, por ejemplo, escuchemos, puede ser una placa donde tenga una baldosa en la zona, como yo tengo que hacer toda la placa, pero yo también le puedo dejar el pedazo donde está el baño, entonces es otro material, es otra baldosa, no es lo mismo un porcelanato en una sala, que no porcelanato en un baño, no se puede, por textura, por acabado, bueno. Entonces tengo mi material, un multisubjeto de 3 materiales, entonces empiezo en el primero, voy a crear el primero, miren, estoy dentro del primero, entonces aquí yo puedo decirle, bueno, si es una arquitectura, entonces voy y le cambio la arquitectura, que es una cerámica, que el difuso es un Dismap, vamos a sacar Dismap, vamos a ubicarlo, voy a ponerle una textura, voy a ponerle una baldosa, voy a ponerle esta, subo el nivel, ojo, estoy subiendo el nivel y ya creé mi primer, y miren como me quedó, mirenlo, ahí está, pero únicamente es el primero, los otros están en estándar, sigo con el segundo, entonces el otro es una pintura, no, vamos a meter la de la baldosa de baño, una arquitectura, entonces aquí ya no tengo que ser cerámica, sino que tiene que ser un poquito, o puede ser una cerámica, pero le bajo aquí este valor, porque es muy brillante, y acá lo puedo bajar también, que sea un poquito mate, le pongo otro tipo de textura, a la baldosa del baño, ¿cuál? ¿esta? ¿la que es a Uri y la que es a Uri? ¿esa Uri? no, la otra, a mi izquierda, abajo, ¿eso? no, pero es que ese es un boom, no, 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 Gracias. Gracias. Entonces vamos a poner acá. Vamos a buscar en otro lado. Bueno, de molesto. Bueno, es un ejercicio. ¿Listo? Y al otro, tengo que darle una arquitectura, pero ya es paint, que es pintura, paint flat. Aquí no necesitamos textura, sino le damos acá el color, que es blanca. El tipo de material. ¿Listo? Listo. Vamos a establecer eso. Entonces acá tenemos nuestra placa, pero tenemos que hacer la división de la baldosa. Esta gran zona va a ser la sala y este espacio va a ser el baño. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Antes de hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Subdividir. Subdividir. Subdividir ese espacio. Entonces tengo que darle acá. Vamos al modificador. Vamos acá al lado. Y le voy a decir insertar vértice. Ahí quedo insertado. Aquí quedo muy tenue, pero ahí quedo insertado. Mírenlo, acá está de azul. Para que me quede entonces, voy acá otra vez a vértices. Selecciono el vértice, selecciono el vértice y le digo ¿qué? Conectar. Ahí me conecto. Entonces lo mismo, utilizo esta coordenada. Está en Y en 0.087 y utilizo esta la misma. Listo. Ahí me quedo alineadito. Entonces vamos a hacer los cambios. Polígono, entonces selecciono todo. Todos los polígonos. Miren que estoy dentro del elemento. Así haga ventana positiva o negativa. Me selecciono únicamente porque estoy dentro del objeto. Entonces aquí en la parte inferior le voy a decir select ID. Entonces le voy a decir que sea 3. En ese momento al darle 3. A este 1. Me quedo mal. Selecciono otra vez. Le doy acá. Set ID. Le doy 3. A este 1. Y a esta cara. 2. Listo. Cuando le doy el material. Entonces él asume estas mismas condiciones. El 1. Pues va a ser esta zona. El 2. Va a ser este. Este es el ID. Y el 3. Es la pintura blanca. Entonces yo selecciono el material. Lo arrastro y lo pego. ¿Qué me falta? El VWMAP. El VWMAP. El VWMAP. El VWMAP. Skinner, El Twelfio. Una camina. Como se está enfocando. Es el punto de orden. No me falta. Se este punto управita aquí. Se limite la forma. Esa es la forma de organizar diferentes materiales en un mismo solo eje objeto. Si le doy el render, me quedaron los tres. La de la sala, la del baño y pintura blanca. ¿Listo? ¿Si quedó claro señoritos? Gracias. 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 Gracias.